El Ho'oponopono como filosofía de vida. Los errores del mundo residen en tu alma como lo hacen en la mía. Ho'oponopono se basa en un concepto de energía y de enfoque metafísico del universo. Concretamente, permite borrar elementos negativos y situaciones problemáticas. Tenemos tendencia a considerar que los problemas vienen del exterior y por lo tanto, siempre vamos a buscar en lo externo su causa y su solución. En este caso, es en nosotros donde encontraremos el problema y lo resolveremos. Limpiaremos la parte que tenemos en común con el otro. A veces, esta parte común nos resultará evidente y otras, mucho menos, incluso nada. Si nos consideramos como una entidad aparte, puede parecernos efectivamente difícil. Pero si pensamos que reflejamos el mundo del cual formamos parte, el método cobra todo su sentido. Si limpiamos nuestras memorias, también limpiamos lo que se encuentra fuera. Si el Ho'oponopono es un método de resolución de problemas que tiene en cuenta diferentes partes en términos psicológicos, es sobre todo un método que nos une a nuestra parte más espiritual, lo divino, el universo, y es justo ahí donde reside su fuerza. Cada uno puede dar el nombre que desee a esta parte en función de sus creencias, ya que el Ho'oponopono deja total libertad al respecto. Para ponerlo en práctica, pues será con el principio de la vida, con lo divino, con la parte más elevada de nuestro ser, con lo que trabajaremos. En el concepto de Ho'oponopono, nosotros creamos nuestra realidad, evolucionamos en un entorno determinado y la mayoría de las veces lo que vivimos viene a reforzar nuestras creencias. A partir de ahí, nuestro campo de percepción se restringe y esta dinámica se autoabastece. Es como si estuviéramos encerrados en una rueda, la de las memorias, que no para de girar y cuya trayectoria no podemos cambiar. Nuestra concepción del mundo se basa entonces en nuestra experiencia y no logramos ver otra salida. No tenemos la capacidad de dejar ir el problema que reside en nosotros. Actuamos como si estuviéramos solos en el mundo sin considerar nuestra interdependencia de los unos con los otros y nuestra interconexión con el universo. La filosofía del Ho'oponopono tiene en cuenta esta interconexión y esta interdependencia. Permite restablecer el orden entre el universo y el individuo y, en consecuencia, el orden entre unas personas y otras. En esta filosofía, el problema viene de las memorias erróneas que son reactivadas en el subconsciente. El problema en cuestión, manifestado por las memorias, nos concierne a todos, pero se trata a nivel individual. Las cuatro etapas del proceso El proceso consta de cuatro fases o etapas. La primera es identificar el problema. No hace falta hacer un análisis profundo ni tampoco buscar el porqué. Simplemente se trata de identificarlo. La sesión se abre, tradicionalmente, con un rezo. El problema engloba tanto a la persona que lo ha ocasionado como a los otros. La transgresión del orden establecido concierne a las dos partes. La segunda es el hecho de que la mayoría de los problemas tienen múltiples dimensiones que no abarcamos. En la resolución de conflictos sociales, cada parte se expresa por separado y cada persona expone sus pensamientos y sentimientos a la asamblea. La tercera consiste en trabajar los diferentes aspectos hasta que la armonía y el orden se restablezcan. Y por último, la cuarta fase, indispensable en la resolución del conflicto, consiste en que todo debe disiparse en ambas partes. El proceso de perdón se ha efectuado entonces correctamente. Para finalizar, damos las gracias por la resolución y por la participación sincera de cada uno. Estas cuatro etapas se utilizan tradicionalmente en la resolución de conflictos. Sin embargo, se puede proceder sin que todas las partes estén presentes. Las cuatro frases del Ho'oponopono Algunas personas utilizan directamente el término hawaiano Ho'oponopono. Sin embargo, la vibración de esta sonoridad puede no convenir a todo el mundo. Y es por ello, por lo que se acostumbra a utilizar cuatro frases. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Es una especie de mantra que nos conecta con nuestra parte divina. Su significado es el siguiente. Siento lo que ha causado esta perturbación. Perdóname por ello. No lo sabía. Gracias por haber revelado este aspecto en mí. Te amo tal como eres. También se puede interpretar de la siguiente manera. Esta segunda interpretación se aplica mejor cuando estamos ante un problema con una tercera persona. A pesar de que me parece importante conocer el significado cuando se enuncian las frases, no es necesario concentrarse en él. Es nuestra conexión con nuestra parte divina y la memoria lo que prevalece. La práctica para aplicar el Ho'oponopono. Puedes practicar solo con un terapeuta que utilice este método en su trabajo. Si te decides por un terapeuta, en general, la práctica se añade al final de la sesión. Personalmente, cuando lo utilizo con un paciente, lo hago al final para liberar aquellas memorias a las que no podemos acceder de otra manera. La parte que consagro al Ho'oponopono es por tanto relativamente corta, 10 minutos como máximo. Primero, le explico a la persona esta práctica. Acto seguido, le pido que se conecte mentalmente con la parte más elevada de su ser y repita después de mí cada una de las cuatro frases. Yo mismo me conecto con la parte más elevada de mi ser y la de la persona por la cual practicamos el Ho'oponopono. Repetimos las frases varias veces, lentamente, concentrándonos en lo que decimos. Percibo a nivel energético lo que sucede y sé si es necesario continuar o si podemos parar. Generalmente, cuando las memorias se disipan, la persona siente que algo se ha ido o que la emoción en la que estaba sumergida se ha disipado. Antes de nada, hay que elegir el problema y concentrarse, bien de manera general, bien sobre un aspecto en concreto. Después, uno se conecta con la parte más elevada de su ser sin bloquear la respiración. Respirando tranquilamente, es importante a nivel energético. Pon atención en cómo te sientes. Sabrás intuitivamente si debes parar o continuar. Al ser la práctica del Ho'oponopono un proceso energético, sentirás rápidamente si el proceso ha llegado a su fin, en cuyo caso debes parar de repetir las frases o si el proceso saca a la superficie una memoria tras otra, en cuyo caso debes seguir el tiempo que estimes necesario. No intentes nada de lo que se proyecte en tu mente. No tiene ninguna importancia si surgen pensamientos, tanto si parecen o no relacionados con el problema. Simplemente continúa. Si paras y sientes que aún no has terminado, puedes volver a ello más tarde. En cuanto al proceso en sí, la percepción será distinta dependiendo de la persona y del momento. Es por ello por lo que cuando se practica solo, se puede elegir entre dos maneras diferentes, que yo llamo directa e indirecta. La manera directa consiste en concentrarse en el problema y los aspectos sobre los que se quiere trabajar mientras se practica el Ho'oponopono. Se elige un momento determinado, uno se sienta y practica. La duración puede variar. La manera indirecta consiste en pensar en aquello por lo que queremos hacer el Ho'oponopono. Se puede practicar incluso andando por la calle o haciendo cualquier otra cosa. Uno se conecta a lo más elevado de su ser. Se visualiza rápidamente el problema de manera consciente y se repiten las frases mentalmente o en voz alta si es posible. Lo más importante de todo es la conexión que se establece. En cuanto al resto, el proceso se desarrolla solo. De esta manera, se puede utilizar el Ho'oponopono para tratar de solucionar un problema que nos concierne o del que solo somos testigos. Ya que siempre hay algún tipo de resonancia, aunque únicamente sea por el hecho de que al cruzarnos en el camino de esa persona, según el principio de esta práctica de curación espiritual, somos responsables. Se entiende por responsabilidad el hecho de que a través de la compasión podemos conectarnos a un plano más alto que escapa a toda competencia y voluntad para liberar memorias. Pongamos un ejemplo, estamos en la calle y vemos a una persona sin hogar. Nosotros no estamos directamente implicados en su situación, sin embargo, podemos practicar el Ho'oponopono por el simple hecho de habernos topado con ella. El hecho es que en un momento determinado de nuestra vida, esa persona se cruza en nuestro camino. Yendo más lejos en la reflexión, este tipo de situación se produce a menudo en nuestra vida cotidiana. No sabemos nada de la persona con la que nos cruzamos, pero, según la filosofía del Ho'oponopono, podemos asumir la responsabilidad de liberar memorias. En la historia de esa persona hay necesariamente una o varias memorias que, aunque a niveles imperceptibles entran en resonancia con nosotros, si somos conscientes de que todo está interconectado, es ahí donde asumir la responsabilidad cobra sentido. Si te gustó este video, dale me gusta y comparte con todos tus seres queridos. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Edición de audio y video de Albert Lennon Video Productions. Lennon 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.